Hola amiguitos de Youtube, yo soy Valeria y bienvenidos al canal de Valeria y Dios Desde hace mucho que no grabo videos, pero bueno, el día de hoy ya se celebra la noche buena Entonces quería grabar un video Miren, aquí tengo a mi precioso y amado York y Terrier, a mi bebé, a mi pose Uy, chiquito Bueno, listo, entonces miren la nueva ropita que la acabamos de comprar a Poseidón Miren, no sé si se puede, espérense Vamos a la luz para que así lo puedan ver Listo, ¿lo ven con su ropita? Espérense, voy a poner ahí ¿Lo pueden ver ahora sí? Está con su nueva ropita Siempre le gusta estar en la ventana en Terrier, pero estoy yo, chiquito Miren Miren a esta luchura Su primera navidad, porque este año recién no ha nacido Su primera navidad está conmigo, es mío Bueno, lo voy a bajar Entonces, chao pose Bueno, se fue Listo, entonces Ahora les voy a mostrar lo que a mí me han traído Y mis regalos de navidad Bueno Mi Lo que me han comprado el día de hoy Son mis nuevas zapatillas Y tengo otras que están acá Esas son las dos Y Acá estamos La forma de atrás Como es blanco, así Acá está Está bonito Muy bien Listo, y miren Aquí, chicos Estamos aquí con el agua de navidad Ya me he cambiado, Cristo Ya me he cambiado de lugar Y Dieguito está acá Con esto me veo 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 Bueno, lo tengo a ver Porque quiero Vale Con esto me voy a ver Más Y Por acá también están los regalos Pero hay un regalo especial De mi abuelita Que es el que más me ha encantado Y miren con qué está ¿Qué significa esto? Esta es una señal de que es mi regalo Bueno, lo voy a sacar Yo sé si de dónde está mi regalo Porque siempre lo asespo a mis papás Y siempre nos termino encontrando ¿Y ustedes papi? ¿Están viendo esto? ¿Es mentira? No sé nada No, miren Acá está mi regalo No se puede ver Porque estamos en la oscuridad Esperense, voy a prender eso Linterna Bueno, no se puede prender la linterna Qué mala suerte Vamos a prender la luz No sé si lo pueden ver Es algo rosado ¿Ven? Es de Iraoka Bueno, no sé si lo vieron Bueno Ahora lo que les voy a decir Es una feliz navidad Que pasen todos Y no se olviden de suscribirse Y darle un like Bueno Voy a subir más videos El día de mañana Con mis nuevos regalos Así que no se pierdan Y Qué más les iba a decir De que el día de mañana Voy a subir un video Que suba todos mis regalos Lo que estoy haciendo Y eso Pero También les voy a mostrar Cómo se utilizan los regalos Cada cosa que me han regalado Y Pero antes de terminar Este videíto Les quiero mostrar algo Mi colección de Legos Todos esos legos Yo los armé Aunque algunos están Más o menos Miren Este es uno de De Jurassic World Una serie Es muy bonito Tengo estas de Friends Así se llama Friends Un helicóptero Este es de Friends Por ejemplo Este también es de Friends Oye Y también muestra mis legos Diego también tiene un montón Más que ella Y Miren Acá tengo una Acá está Miren Acá está mi Mi media Y Este es el que más Me gusta Ese es muy bonito Y también les voy a mostrar Mi nuevo cuarto Ah Y verdad No se olviden Les recomiendo Bueno Ahora En estos días Les voy a dar Una gran noticia Bueno Antes de irme Les quería comentar De que He hecho un canal nuevo Que se llama Series y películas Pueden buscarlo Por Google O por Bueno Más por YouTube Porque es YouTube Pero No lo van a encontrar Ya No lo van a encontrar Y ¿Qué pasa? Que no lo encuentran Se deben estar preguntando Es porque recién estoy subiendo Nuevos videos Y como recién estoy empezando Este canal Entonces Este Por eso Pero Ya luego se va a poder ver Espero que sí Solamente tengo que grabar Como que Hasta 50 O 60 O 70 Videos Y recién va a aparecer Mi canal Bueno Chicos Entonces Lo que también les iba a decir Es una película Que se llama El día de navidad Que se subió en ese canal Hemos hecho Yo y Diego Con los casimeritos Y con juguetes Bueno Amiguitos Ahora sí Los dejo Por En la ventana Los dejo Hasta luego Amiguitos Que les vaya muy bien En estas fiestas ¡Feliz Navidad!